En las últimas horas fue detenido por orden del juez Vitale de Lomas de Zamora, uno de los integrantes de la Barra Brava Independiente. Este hombre, conocido como Pachi, 46 años, vivía justamente en una mansión, en un country, un barrio cerrado de Lomas de Zamora. Quien tiene la información es nuestro compañero Sebastián Domenech. Sebastián, contanos. ¿Qué tal, Lore? Buenos días. Y tiene que ver con la causa de asociación ilícita iniciada el año pasado. Recordemos en noviembre cuando cayeron por lo menos unos 20 barras de Independiente, una conferencia de prensa, uno de los allanamientos, por ejemplo, uno de los tantos procedimientos que hizo la policía, fue incluso en la sede de Independiente. Y caía también en ese momento Nora Inakis, el dirigente importante de Independiente, también Bebote Álvarez. Bueno, ahora cae Pachi, 46 años entonces, en esta mansión del country de Esteban Echeverría. ¿A quién le secuestraron? Bueno, cosas de color, camisetas de fútbol, estandartes, cosas del club. Por ejemplo, 146 camisetas de fútbol, diferentes modelos y demás. Ahora, también encontraron pistolas calibre 9 milímetros, 100 mil dólares, 200 mil pesos y otros elementos. O sea, de interés para la causa, dice la policía. Lo cierto es que es parte entonces, según la justicia, de esta asociación ilícita, que entre otras cosas, por supuesto, tenía que ver con los delitos que cometían. Aquello de la entrada, ellos copaban una entrada, por ejemplo, del estadio, la manejaban ellos, bueno, de diferentes delitos que iban cometiendo. Por eso, todo encerrado y englobado en la asociación ilícita. Bebote Álvarez sigue detenido, Nora Inakis, que está internado, también sigue siendo, está imputado, recordemos, por esta investigación. Así que Pachi, este hombre de 46 años, es uno de los tantos detenidos por la asociación ilícita. Barra, entonces, de Independiente. Y la causa, que sigue, arrancó en noviembre y sigue. Y evidentemente esto lo demuestra, que continúa por la detención de este barra.